Tiempo de entrar en más detalle en estas cuentas con el economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Antes de nada, ¿es realista la previsión de ingresos de IRPF, IVA y sociedades? Bueno, si en octubre te decía que los presupuestos que plantearon eran de ciencia ficción, estos ya vienen desde los cuásares más lejanos del universo. Vamos a ver. Este año terminaremos aproximadamente en una recaudación de unos 206.000 millones. Bueno, pues esta señora, Montero, prevé unos ingresos de 225.000 millones, es decir, un 9% más. Y eso es metafísicamente imposible. ¿Por qué? Porque la partida de IRPF, que tú me comentabas, quiere que suba un 5%. ¿Y de qué depende el IRPF? Básicamente de los rendimientos del trabajo. ¿Y qué va a pasar en 2019? Que vamos a tener desempleo. Señora Montero, ¿no ha visto usted a las multinacionales que están diciendo que van a despedir un montón de gente? A ver si se entera. Segundo, el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Que pretende, dice que va a subir un 11%. Pero vamos a ver, solamente puede subir un 11% si subimos los tipos, que no lo han dicho afortunadamente, o si la demanda, el consumo privado, está creciendo. Pero esto es todo lo contrario, porque los indicadores dicen que no es así. De hecho, el índice de confianza del consumidor ha caído a niveles muy bajos. Y por lo tanto, eso no quiere decir que vamos a recaudar más IVA, sino todo lo contrario, menos IVA. Y por último, en sociedades, pues hombre, si estamos en un entorno de desaceleración, que ahora comentaremos el tema del crecimiento, ¿qué le va a pasar a las empresas? Que van a vender menos, van a facturar menos y por lo tanto van a tener menos beneficios. Con menos beneficios recaudamos menos impuestos. Y no un 14% que esta señora dice que va a recaudar de más. Por lo tanto, ciencia ficción total. Entonces la prohibición de gastos no es nada objetiva, ¿no? Bueno, es que los gastos es lo más grave de todo. Porque, a ver, antes ha dicho la señora Celá que quiere garantizar la dependencia, que quiere garantizar a los más humildes, revertir los daños que ha hecho el gobierno anterior. Que ha hecho muchos, que ha hecho muchos. El señor Rajoy hizo muchos daños. Pero vamos a ver, lo más importante es dar ese dinero, pero también revertir todo el gasto superfluo. Y estos señores no han hecho ese ejercicio. Todo lo contrario, mantienen la estructura elefantiásica. Además, Sánchez la ha duplicado en algunos aspectos. Y no solo eso, sino que además no está teniendo en cuenta que el agujero de las pensiones el año que viene va a ser todavía mayor. Y los intereses de la deuda que vamos a pagar, porque ya el Bacón Central Europeo ya no nos compra la deuda a cascaporro y a TN0. Esos intereses van a ser de unos 11.000 millones solo en este año. Por lo tanto, eso quiere decir, señoras y señores, que el déficit se seguirá por encima del 3% y España volverá otra vez a entrar en el protocolo de déficit excesivo. Hablamos ahora sí de esa previsión de crecimiento a la que hacías mención antes. ¿Es real y la coyuntura es favorable para que se cumpla finalmente? Bueno, el cuadro macroeconómico en el que se están basando es totalmente irreal. Por ejemplo, están diciendo que en el año que viene vamos a crecer al 2,2%. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque ya en este trimestre, el último del 2018, vamos a cerrar aproximadamente entre el 0,4 y el 0,5. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que calcularlo sin mirar, o sea, no hay que conducir mirando el retrovisor, hay que conducir mirando hacia el frente. Por lo tanto, si estamos ahora mismo en un trimestral del 0,4, hay que multiplicar por 4. Y el crecimiento real de España interanual es del 1,6. ¿Qué pasa con eso? Que son seis décimas menos de lo que prevén estos señores. Y además, me resulta chocante que ellos mismos reconocen que va a caer el consumo privado y la demanda. Por lo tanto, ellos mismos tendrían que darse cuenta de que el escenario de coyuntura económica, unido a la ya flagrante desaceleración económica que estamos sufriendo, sobre todo a nivel económico y empresarial, pues deberían tener los datos suficientes para hacer un incremento de ingresos, o sea, perdón, un presupuesto de ingresos y de gastos correcto y no esta barbaridad que han presentado. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer hablar.